Bien, vamos ahora a compartir noticias en materia política, presidente y estimados televidentes. Vamos de inmediato a revisar las noticias que hay respecto al diálogo y negociación entre el gobierno venezolano y las oposiciones. Lo dice el Reino de Noruega a través de un anuncio conjunto. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela han decidido retomar el proceso de diálogo y negociación facilitado por Noruega con el objetivo de llegar a un acuerdo político conforme lo previsto en el Memorándum de Entendimiento suscrito en la Ciudad de México el 13 de agosto de 2021. Se iniciarán las reuniones este 17 de octubre de 2023 en Bridgetown, Barbados. Correcto, ustedes saben que yo he promovido todos estos diálogos durante años. En las peores circunstancias, recuerden, de las guarimbas 2014. Promoví en el mes de abril 2014 diálogos para el entendimiento, para que la oposición no se fuera al extremo de la violencia, para sacarlos a ellos de la violencia, para traer la paz a Venezuela. Luego lo mismo hice en el 2015, 16, 17, con las guarimbas 17. Los derrotamos con la constituyente y un gran diálogo nacional. Y luego lo he repetido, 2018, ellos rompieron el diálogo para las elecciones en el 2018, pues estaban perdidos. Y entonces hicieron una maniobra en compañía del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Luego trataron de matarme en el 2018. Y luego trataron de imponer a un títere, a un falluto, a un farsante, a un fracasado, a un agente de los gringos, Juan Guaidó. Y fracasaron. Ellos dijeron, le entregamos el poder a la extrema derecha. Nombramos un títere y listo. Está el mandado hecho, está el mandado hecho, compadre. No contaban con un pequeño detalle, la unión cívico-militar-policial poderosa del pueblo de Venezuela. No contaban con el poder popular. Porque yo estoy aquí de pie, victorioso, por el poder de un pueblo. 2019, 2020, trataron de invadir Venezuela. Fuimos a elecciones parlamentarias. participó una parte importante de la oposición. Firmamos un acuerdo con parte de las oposiciones. Participaron y tienen representación con diputados en la Asamblea Nacional. Se renovó la Asamblea Nacional 2021. Fuimos a unas elecciones y ya participó, casi toda la oposición participó. De 23 gobernaciones ganaron 4. Nosotros ganamos 19. ¿Verdad? De 335 alcaldías, nosotros ganamos 250. El resto la ganaron ellas. Nosotros con el voto sumado, emitido, sacamos un 54% de los votos. Nuestra fuerza, el gran polo patriótico, el PSUV. Ellos se dividieron en tres bloques, la oposición, las oposiciones. El primer bloque que llegó fue Alianza Democrática. De un conjunto de opositores que ya habían firmado el acuerdo y habían participado exitosamente en las elecciones parlamentarias. El segundo bloque en número de votos fue la llamada plataforma unitaria, el G3, que antes era G4. Y un tercer bloque que tuvo también una votación. Quiere decir que las oposiciones se dividieron en tres bloques. Y el mayoritario fue Alianza Democrática. Luego, a partir de ahí, siempre he propulsado el diálogo. Yo puedo decir hoy que estamos a las puertas de iniciar una nueva ronda de firma de acuerdos con las oposiciones. Estamos en las puertas a acuerdos beneficiosos para el país, en el marco de la ley y la constitución. Puedo decir que esos acuerdos serán muy beneficiosos para la paz. Para la paz, aunque la paz hay que cuidarla. Serán muy beneficiosos para las venideras elecciones. Muy beneficiosos porque sencillamente activamos y reactivamos las garantías electorales que nuestra constitución, nuestra ley, nuestro Consejo Nacional Electoral, construido por Tibisay Lucena, da. Son las garantías legales, tecnológicas, el cartagüeya, el sistema electoral. Todas esas garantías, ¿verdad? Las auditorías previas, las auditorías en caliente, las auditorías posteriores. Todas las garantías del cartagüeya, del sistema electrónico, todas esas están dadas, más otras garantías. Siempre en el marco estricto de la ley, la constitución y las decisiones de las instituciones venezolanas. En el marco estricto. Así que, yo te podría decir a esta hora, de hoy lunes, a pesar de las manipulaciones que hay en la prensa norteamericana, yo te podría decir que estamos a las puertas de iniciar una buena ronda de firma de documentos para garantías electorales, para garantizar una fiesta electoral en las venideras elecciones.